Una mujer con gripe A pudo dar a luz. La paciente de 34 años está internada en un hospital de Santa Fe. Tenía 30 semanas de gestación. Por la gravedad de su cuadro, decidieron hacer una cesárea para salvar a su bebé. Pesó 2 kilos y está bien. Bueno, me encuentro feliz por haber... la medicina, haber salvado al bebé. Y bueno, la madre está en un tema delicado, que está en terapia. Está entubada, pero yo creo que va a salir de... ¿Cuánto pesó el máximo? Un kilo 900.